vale estamos en cuenca brillo cascara hemos conseguido antes una montura que se llama zampón arbóreo pero no me deja prenderla y por lo visto que es el nivel 60 y estamos en 57 así que se va a quedar ahí en mi vieja arboleda usaba esto para llevar semillas silvestres que te sea útil de tu tiempo vuelve pronto voy a un pedazo de polilla un espíritu agitado produce una pesadilla tejesueños pide ayuda y no tengo un objetivo hola gracias a la reina que has venido en frente de las pesadillas de la semilla silvestre nada detiene las pesadillas podrías usar un enfoque más directo si ostias claro que si claro que si ¿Es que se la carga en medio? 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 Eso no me vale para nada de estos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Solo ha sido una batalla Y nos esperan muchas más ¿Necesitas a la cacería salvaje? A ver, un arco o un arma de asta Yo no uso muchas armas de asta No, un arco, por fin Por Dios Toma nuestro venado y síguenos Es que me encantan los arcos Las ballestas no me gustan ni pizca Pero siempre me dan mejores ballestas que arcos A ver Eh, tiene hojitas Qué mono Me gusta, me gusta No ha brillado, pero bueno Mejor que nada Cabrón, ¿no? La cacería salvaje Esto Nos vamos Ah, con esta Iniciar por la banca Ah, pasó Mano automático Arrolladlos Eh, el caballo de semola La cacería salvaje os borrará de Ardenwild Has vuelto Qué vieja más corta La semilla sirvestre se inquietaba Está como vinculada a mí Y no tenemos más vínculo que con ese dragón verde Pero está muerto Se lo llevó a la luna o algo así No sé A correr Por qué luchas Haz lo que bebas For Ardenwild Vamos Hacia la cuenca invernal Gracias por escoltarnos, Aralon Me tranquilita saber que nos protege un fiero cazador Oye, ¿y qué pasó? Meina tampoco Es quien mayor carga lleva Debemos hacer lo posible por compartirla Acá la cuenca invernal Ayúdanos con la pesadilla de este espíritu Aunque apenas nos quedan recursos Haré lo que pueda Eh, un osito La naturaleza somos todos La oscuridad A ver, te pide Usa forma de alma para conseguir Es ánima de progio Acepta esta porción de mi poder mortal Úsala para cambiar tu forma A una que el alma de ahí abajo Encuentre más Cordial Prepararemos el ritual Me van a faltar botones con tanto skill A ver, ¿cuál forma de alma te convierte en...? Oh, en un volpino Pero en serio, tiene que ser un volpino ¿No puede ser otra cosa? Oh, qué bonito Me hubiera gustado más en un caballito Ánima de recuperada de progio Ah, ¿quién es progio? Tengo muy claro lo que tengo que hacer Ánima de recuperada de progio En forma de alma Me parece que es por aquí, pero... No, esto no es Vale, ahora me siento un poco más confusa A ver Esto es... A cambio de la skill De tres puertas que te meto hacia adelante Va a acelerar a un obstáculo ¿Qué? Ah, mola Pero esto no me dice que tengo que hacer A ver Arma recuperada de progio Hay como algo debajo de esa zona Sí, está debajo A ver ¿Esto qué es? Ah, un sapo Qué agradable La semilla ¿Dónde está? ¿Puedo ayudarte? Hasta luego Ve con cuidado Ojalá sea suficiente ¿Ha funcionado? No Las pesadillas persisten Necesitamos más ánima Tal vez sepa dónde conseguir más El bosque Resistirá ¿Necesitas a la cacería salvaje? Haz lo que debas Te veré frente a mi antigua arboleda Un lugar lleno de recuerdos Y pérdida Yo también voy Tal vez pueda ayudar a encontrar lo que necesitamos Me gusta mi forma de zorro vulpi De estos ¿Por qué luchas? Por Ardenwell Historia Mona Los bosques tiemblan ante mi furio Se ha levantado El velo de la pesadilla Por fin regreso Al largo sueño A la gran arboleda Allende Hasta que pueda volver a servir a los bosques Mona 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 Bienvenido a mi arboleda, amigo. Mi reina. Protegeré estas almas durante su invierno. Me encargaré de que renazcan en primavera. Pese a cualquier impedimento. Lo juro, mi reina. Lo juro. Descansa. Y sueña. Pasan las estaciones, pero no esta sequía. Toma. Toma. Es muy poco. Lo sé. Debe hacerse. Toma todo cuando haya en la arboleda. Es mi arboleda. No las destruiréis. ¡Aralon! ¡No somos tus enemigos! ¡Cualquiera que amenace mi arboleda es mi enemigo! ¡Hice un juramento! Mi reina. Todo este tiempo he confiado en que nos salvarías. Y ahora envías saqueadores aquí. ¿Por qué? Ya ves lo que nos aguarda. Ardenwil. ¡Ardenwil! ¡Se muere! Hay que salvarlo. La reina ha convocado a la cacería salvaje. Sacrificamos tu arboleda para que otros puedan vivir. ¿Destruirás un alma para salvar el bosque entero? ¿O cumplirás con tu juramento? Tu corazón es puro. Respetaré tu... decisión. Por última vez, servirás a los bosques. No caerás en el olvido. Perdóname. Amigo. Cazaré en tu nombre, mi reina. Por Ardenwil. Y por las almas que aún podemos salvar. Lo juro. Lo juro. Qué triste. Sirvo a la reina. Te lo juro. Muy bueno. No. Esto lo había antes. Vale, vamos a ver. Hay que dejarse. Hay que dejarse. Qué bonita forma. ¡Yee! Me encanta. Pero en serio, me hubiera gustado más la forma de un caballo. Esta unicora es que por aquí. Oh, se ha ido. La podemos volver a tener. Es un buffo de tiempo, ¿no? Sí. Ah, qué pena. Bueno. Voy a cogerme esa caballita. Buenas ciervos. ¿Necesitas a la cacería salvaje? Consigue ánimas saqueadas de las provisiones de Tirna. Investiga las redes de alma agotadas. Recuerdos robados. Vale, tenemos tres quests. ¿La incitación contraria? Claro que sí. Oh. No. Vale, sí. Esta agenda que se acaba, ¿qué bien es eso? Es diferente a los demás Nuestro auténtico enemigo Los Drust Una mariposa No, 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 no Necesito un objetivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no me falta ahora a ver no me deja esa locura que no se lo que están haciendo aquí está, mira no la sientes investigar zonas esta especie de mariposas uy no 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 hay que detenerlos el ánima está por aquí cerca debemos seguir buscando será este el destino de mi arboleda por qué luchas el bosque resistirá necesito un objetivo primero vamos a buscarlo la red la red la red la red a a la red la red ssco acts una enjoyable ¡Suscríbete! 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 Esto es un bastón Un mano Ah, tan duro Baraña de tortura almas A ver... ¡Guau! Jaja, esa mola Vamos Noroeste Investigador No, no No, no 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 tengo un objetivo. Nos estamos acercando. ¿Dónde podrían esconder tanta ánima a los Drust? La recogerán con algún propósito siniestro. De ahí, más o menos. No. 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 No puedo ir desde aquí abajo. No tengo cuenta de que es aquí. ¿Qué pasa arriba? No, no pienso ayudar. Después de la que me han dio antes, no... No hay ganas. Caballos, ¿qué esperáis? No hay ganas. No tengo un objetivo. Vía libre. Rápido, al corazón de la arboleda. Sirvo a la reina. Haz lo que debas. Lo retendremos. Tú coge el corazón. ¡No! Tanta ánima. ¿No podríamos usarla para restaurar tu arboleda? ¡Y la mía! Nuestras arboledas ya no existen, Nia. Debemos pasar página. Tiene que haber un modo de recuperar lo perdido. Algo que alivie el dolor. Se sacrificaron para salvar a Ardenwild. Necesito... Lo mejor que podemos hacer ahora es luchar por protegerlo. Vale. Necesitas a la cacería salvaje? Por... Son demasiados. Proteged el corazón a toda costa. Madre. ¿Estos son malos? No puedo dejarte a solas ni un instante, ¿eh? Venga. En marcha. Tenemos trabajo. Malas peñas, pero ganada. Me alegro de verte. Un placer. Avísame cuando quieras atacar a los Drust con un poco de mi mágica. Yo pondré a salvo a estos dos. Gracias, Lady Valla Lunar. Vamos a... ¡Ya está! ¡Te lluevan chispas! Vale, ¿qué podemos hacer? Bombardio. Vamos, vale. ¡Ahora sí! 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 No, me gusta Quiero quedármelas No No me las quites Oh, que chulo No me las quites No, devuélvelas Ah, a ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Listo por han llegado? ¿Dónde? Ah, vale El uso Te doy la bienvenida a mi arboleda La oscuridad me llorará Nosotros nos quedamos Y nos han dado algo Que lo mismo es bueno A ver Sí, un poquito Para tirar cohetes Ah, es placas Vaya Este es un bastón guay Sí, yo usaré bastón Pero que no uso bastón Vamos a usar Vamos a duchamos Lo limpiamos Vendo muchas, muchas cosas Sigue siendo peor Me despido Me he echado a ver a mis alitas Por el tiempo del espíritu Habla con tejesueños Vale Y hurtadores Mata a los Trostor Fantasmas Brice Necesitas algo Armoniza el corazón Me han sido de las cuales actuales Ya por qué Ya lo veremos Cuidar a los cuidadores Pronto nos atacarán más Drost Hay que darse prisa Expulsa ánima del corazón Vale Parece un ataque Aquí no tenemos un Vendo de acuerdo Taberna Nuestros establos Este A ver Vamos a cambiar de monturas Ya no estamos online Lo guardamos No No No. Es que no tienes kills. O sea me encanta pero no tienes kills. sabemos que es un titular pero que se han cargado ese caballo que se han cargado el mismo caballo, pero sin brillos y transparentes un poco masoso, la verdad creo que fuera un poco mas espectacular, pero no un poco decepcionante gracias por la visita nos llevamos estos espérate voy a poner los espíritus salvados no 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 Eso es un flechazo Amor a primera vista ¿Dónde estás? Vuelve Vuelve Oh, se ha ido Oh, yo quiero ese caballo Ostras Me ha traumatizado A ver Vamos a buscar esto Porque ese caballo yo no lo conozco Y no está en mi colección Eso no puede ser Es imperdonable Ese caballo mola Y mola más que un blanco A ver Vamos a echar un vistazo en Petopia A ver Petopia ¿Por qué yo no conozco ese caballo? ¿Por qué? No, está en Petopia Classic Yo no quiero Petopia Classic Ahí, ahí Y esto está en Corses A ver Está el caballo de la Blanco con patas moradas Que era muy bonito El púlpura lo vi Era bonito Pero el blanco con patas moradas Mola más Yo quiero saber Ese caballo fantasma Ese caballo fantasma ¿Por qué no está en Petopia? ¿Por qué no está en mi colección ese caballo fantasma? Que ni siquiera lo conozco Y anda por ahí Pulelando No, no sale aquí en Petopia A ver si yo de ese caballo no lo he visto nunca Si no había venido de cabeza por él Ahí está el caballo espectral de bastión Que es el que tenemos Que no tiene brillo en las patas Eso no puede ser No, en Petopia no dice nada A ver, ¿dónde estamos? Vamos a investigar Esto es Ardenberry Esto es Ardenberry ¿Por qué no conozco ese caballo? A ver Gatos No, no queremos patos Una especie de nabo Un gato Una cosa muy rara Un bolsillo con un collar ¿Pero qué? A ver Arañas No Oh, qué mono es este No, pero esto no puede ser Lo he acercado a algo Pero no he visto lo que era Hay un camello Un caballo Un elefante Sí, conozco a este bicho La polilla Eh, sí El Dragon White Que está en Pandaria Ya Y ya Ya iremos por él No tenemos prisa Eh, tampoco pone nada Eh, míralo Está ahí No puedo agetear ¿Por qué? Pero ¿por qué no puedo cogerlo? Mira lo que chulo No hay nada A ver Vamos a buscar aquí ¿Será una montura? A ver Sí, de una montura Sí, de una montura Sí, de una denbel Vale Vamos a ver La rana Ya la tenemos Especialmente De mis favoritas Eso Vale Lo siento No hay nada 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 No, no veo nada, voy a preguntar por Isla, a ver si alguien tiene suerte y me lo dice. No, mejor por el canal. Espera, ¿dónde estamos? Cuenta y mandal, vale. A ver si alguien contesta. Y averiguamos lo paso porque llevamos una pelota a la espalda. A ver, este tío si lo mato me vale para ello. Pues venga, caña. A ver si se te contesta algo. ¿Qué le pasa aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Estos contienen los bichos mucho mejor Me encantan las serpientas pero son muy blandentes Los caballos contienen los bichos muchísimo mejor En comparación con los caballos Ahora, bichos a correr A ver, tengo una guía de los montores de salada Hay uno que se llama Llego a Nocturna Tiene toda pinta de que tiene que ser esta Llego a Nocturna Bueno, no lo sé Noticias, comentarios Hay que pertenecer a una curia Yo no te voy a adentrar con eso de la curia No me he enterado de la curia Dice Llego a Nocturna con la curia de los negros señores Y no me puede pertenecer a las silphires Perfecto Pues no tiene pinta que sea ahí Porque estamos en la cuenca de maldad Y está hablando de un bicho que está por aquí No creo que sea este Bueno, que sea una secuencia después ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánca de? ¿Cuánca de Santo Añorico? Pues sí Parece que es una secuencia después Vale, ya sé lo que pasa No es el mismo bicho El mío más transparente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.